Muchas gracias Y ahora que canta Que llore, que llore pa' que luego pueda cantar Vamos a dejarlo un poquito Esta tarde me lloré Virgen de correr Y no estabas tú La otra tarde vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que una ave enamorada Daba besos a su amor Ilusionada Y tú no estabas No estabas La otra tarde me lloré Solo sé Solo sé que me lloré Vi que te lloré Y no estabas tú La otra tarde vi que una ave enamorada Te grababa besos a su amor Ilusionada Ilusionada Si me extraña Si me extraña Si me extraña Si me extraña No estabas tú No estabas tú No estabas tú Y tú tampoco Gracias 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 ¡Gracias!